Porque arrancamos tu programa favorito, no Que también se maneja muy bien Bueno, decíamos un poquito, estábamos metiendo un poco el tema del amor Fue primicia de este programa, bomba de este programa Tu insistiente relación, que ya es una relación hoy consolidada Y bueno, querés contarnos algo de cómo está todo eso Todo maravilloso Qué lindo Es verdad que nació el amor de cinta a cinta, que ya le ibas tirando el ojo No, voy a hacer la ignoración Ya que está, mira hermano, temiguita Te queda bien el amor Me queda bien el amor No, estoy feliz, estoy feliz, un super momento Pero nos conocimos mucho después, nos conocimos en París Lugar del amor No le pongan esa flor, reclamada Es la que tenemos, como tiene el Instagram privado Pero que los mandes, que los mandes con el siguiente La verdad que me da pudor hablar de ella Porque la verdad que no es un personaje de público Y es una mujer que cuida mucho su intimidad Entonces por lo mismo como que, viste esa cosa que ustedes dicen Si abriste la puerta Yo no abriste una puerta No, básicamente no abriste la puerta No abriste la puerta Pero, pero nada Pero contámenos de París ¿Se conocieron en París? ¿Cómo es? No, yo la conocía Por eso te la había visto en diferentes lugares Si ya la tenías con nada No Le habías tirado un poquito en it No, no, pero luego en un viaje de trabajo Yo también pude conocerla un poquito más En esa ciudad maravillosa En febrero Y ahí recién comenzó todo Ahí fue el primer beso en París Me muero con la Torre Eiffel Lo mejor imposible No te puedo decir Pero por ahí empezó todo Pero Anita De ella hablamos, Analia Es queridísima en el gimnasio Obvio Es que Queridísima en el gimnasio Muy querida Muy querida No, de verdad Hace muchos años que va a ese gym Sí, la conoces mucho Pero verdad, no Siento que se subestima un poquito la limita Es mucho más que eso No, no Son los datos que tenemos Los pocos datos que tenemos Pero claramente No, ella trabaja muy bien Dicen que es una relación muy linda Que arrancó Hablando en serio Vos, perfecto Pero todos hablan muy bien de la pareja Y que se notaba mucho Ese amor entre mancuernas ¿Entre mancuernas? Todo eso es como que Amor entre mancuernas Pero es cierto que chamaban en el auto En el estacionamiento Y después entraban por Pero por favor A eso lo hicieron uno de los entrenadores Pero por favor Y un día le dijeron De gimnasio blanqueen Chico que ya Voy a apretar el dedo De pánico Decir que bueno Que hacía mucho Que no te enamorabas así ¿No? Podemos decir eso Que hacía mucho Que no estabas tan bien con alguien Es algo muy bonito Muy revelador Y muy profundo Es hermoso Y vamos a liquidar Nos contó alguien No nos mientas ¿Que qué? Que fuiste al teatro Y pediste entrar No lo puedo creer Es verdad Es verdad Decime que no Es verdad Y por qué lo hace Decime la verdad ¿Cuándo? Primero Primero Aclaración No mangueo entrar Me gusta Bueno no manguear Segundo Pero capaz que decís Fuiste al teatro con ellos Y estuvieron sentados Uno a la otra No no la verdad Que aunque ustedes no crean Que se creen tan Llevamos mucho tiempo Viviendo en una relación Bueno por qué me meto en esto Dios mío Que no es tan así Que existen formas Para estar feliz Y no hice ninguna estrategia Subterránea Pero no es fácil Pero pará Vos lo planteás desde ese lugar Yo me imagino una mina Que no es del medio Te invita un señor a salir Y te dice Andá en mi casa Porque no podemos salir A la calle directamente Y te tiene ahí encerrada La verdad que tampoco es fácil Bueno ella sabe Que está con Vicuña también Pero pará Pero pará ¿Cómo lo manejas? Porque también es Por ahí Es la susceptibilidad De la otra persona Y se me quiere mostrar No 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 Pero la verdad que tampoco Hubo tanto encierro Ni mucho menos Existe en otro circuito Hay amigos Gente Hay una naturaleza afuera Existe París Ahí empezó todo Así que Estamos auspiciados Por la Olimpiada No lo que me gusta más O sea de todo De los detalles Que obviamente Es un tipo cuidadoso De tu intimidad Es que estés contento Que estés feliz Porque te sabemos Alguien que quería Por las cosas que hemos charlado No por Porque se nos ocurra Quería estar bien con alguien Quería estar en pareja Disfrutás ese estado Te gusta ese estado Muchísimo Bueno bien no Claro bueno Hay gente que después Hay gente que después de algunas experiencias Viste dice No para mí ya está No vos volvés a intentarlo Sos cabezadura No creo que es un derecho Y es una Hay que intentarlo siempre Y es muy bonito Y es muy bonito Y es muy bonito ¿Puntaron niños ya? ¿Es qué? Hubo esa cosa No 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 voy a contar Porque sobre todo Tiene que ver con Con la intimidad De familias Te vamos a preguntar Todo muy tranquilo Muy Algo Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego